Yo soy Gabriela Acevedo, viuda de Elizondo. Soy la mamá de Norma, Jimena y Sarita. Después de tantos errores cometidos 20 años atrás, mi único alivio ha sido entregarme al cuidado de mi familia, de mis nietos, mi hacienda y de mi padre, que ahora requiere más cuidados que antes. No me he acostumbrado a la soledad. A pesar de los fracasos matrimoniales, que tantas desgracias trajeron a mi vida.